Buenos días y bienvenidos a las jornadas de puertas abiertas del Hospital Clínic de Barcelona. Esta mañana estoy aquí en representación del Centro de Diagnóstico Biomédico al que pertenece el servicio de bioquímica clínica que se presentará a continuación. Mi nombre es Miriam Álvarez y os doy la bienvenida y os agradezco el interés que mostráis por la especialidad. El Centro de Diagnóstico Biomédico es uno de los centros punteros en España y en Europa que engloba diferentes laboratorios y entre ellos incluye el de bioquímica clínica, además de genética molecular, incluyendo también el de microbiología, el de anatomía patológica y el servicio de inmunología, teniendo dos áreas transversales que es el área laboratorio CORE y el área CORE de biología molecular. Esta mañana nos acompañan aquí los representantes del servicio de bioquímica clínica, los doctores Josep María Ullé y el doctor Xavier Filella. Ambos son tutores y os dejo la presentación en sus manos y de las dos residentes María y Judith que están abiertas a contestar todas las preguntas que tengáis y curiosidades sobre el servicio. Muchas gracias. Muchas gracias Miriam. Tal como ha comentado Miriam, junto con Xavier Filella, somos los tutores de residentes del servicio de bioquímica clínica y genética molecular y lo que hemos pensado es que nada mejor que ellas, las residentes que tenemos que son dos representantes, actualmente tenemos seis residentes, tenemos a María que actualmente es la jefa de residentes y tenemos a Judith Julián que es una residente, Judith Julián, que es una residente de primer año y creo que son ellas las que os pueden explicar de la mejor manera cómo está distribuida la rotación, por dónde pasáis, qué veis, por qué áreas estáis, qué guardias hacéis y sin más pues os dejo con ellas para que os puedan explicar un poco cómo está distribuido el servicio. Pues bien, para empezar, explicaremos un poco cómo son las rotaciones durante los años de residencia. Cuando llegamos a R1, el primer sitio donde pasamos son la rotación de extracciones y preanalítica. Esta rotación dura dos semanas en la cual nos permite ver el inicio de todo el proceso de las analíticas. Nos permite estar en la zona donde se hacen las extracciones e incluso practicarlas y después pasamos a la zona de recepción de muestras en la cual llegan estos tubos y los reparten a donde requiera. Después de esto pasamos ocho meses en el laboratorio CORE. Este laboratorio es un laboratorio multidisciplinar y durante esta estancia podemos ver la automatización, la bioquímica de urgencias y de rutina. En este laboratorio se hace la mayoría de determinaciones analíticas del hospital. También vemos inmunoensayo y podemos rotar por hematología y coagulación durante tres meses. Una rotación muy interesante. Y también vemos los proteinogramas y sedimentos urinarios. Y para finalizar este año estamos un mes en gestión de calidad que también es una rotación muy enriquecedora. Después pasamos a R2 en la cual llegamos a la sección de farmacología y toxicología donde se hace la monitorización de muchos fármacos como los inmunosupresores y también la determinación de fármacos, drogas, metales pesados, porfirias. Este hospital es un hospital puntero de referencia por lo que nos llegan muestras desde diferentes puntos de España incluso fuera de nuestro país. ¿Cómo hacemos estas determinaciones? Pues utilizamos técnicas como el HPLC, el gasos masas, el ICP masas. Posterior a esto pasamos ocho meses en la rotación de hormonas oncobiología y citoquinas en la cual vemos determinaciones de las diferentes hormonas, de marcadores tumorales, marcadores de la enfermedad de Alzheimer, etc. Y también aquí se hacen las pruebas funcionales de endocrinología. En esta rotación podremos aprender técnicas como ELISA, RIA o inmunoturboidimetría de aglutinación en látex. Bueno, yo os voy a hablar de lo que hacemos a partir de R3 que es acabar la rotación por la sección de hormonas. Lo acabamos en la zona de cribado prenatal donde se hacen tanto el cribado bioquímico como los test no invasivos de cribado de sobre todo tres enfermedades. Luego pasamos al área de citogenética donde hacemos cariótipo convencional y ARRAIS y en la sección de genética molecular en la que estamos seis meses. Aquí además de hacer todas las análisis de Next Generation Sequency, hacer los informes genéticos, etc. Pasamos por la zona de consultas externas donde se hace el consejo genético y es como un poco más clínico. Y de R4 nos vamos a la sección de errores congénitos del metabolismo donde se hace el cribado neonatal de 24 enfermedades aquí en Cataluña además del diagnóstico de todas las enfermedades hereditarias metabólicas. Luego, al final de los cuatro años, tenemos seis meses. Bueno, en realidad son cinco con cinco meses por las vacaciones que podemos hacer lo que queramos o lo que más nos ha gustado. Podemos repetir una sección, podemos irnos de rotación externa y todo enfocado sobre todo a hacer la beca de R5, los contratos de fin de residencia que se ofrecen aquí en el hospital. Una de las preguntas más repetidas seguramente es ¿aparte de hacer asistencial podemos hacer algo más o nos vamos a dedicar solo a hacer asistencial? Pues, el programa formativo de la especialidad de bioquímica del Ministerio recoge que se tiene que hacer de forma obligatoria tanto investigación científica como enseñanza y transmisión de conocimientos. Entonces, si es obligatorio, lo tenemos que hacer. ¿Y cuándo lo hacemos? Es verdad que de R1 sí que nos centramos más en la parte asistencial pero porque todavía no tenemos los conocimientos básicos. O sea, podemos hacer ponencias en sesiones pero no nos vamos a poner a escribir un artículo a los dos días de llegar. Entonces, tenemos los primeros contactos con los grupos de investigación, adquirimos los conocimientos básicos y enviamos pequeñas comunicaciones a congresos. Ya cuando llegamos a hacer R3, ya tenemos una participación más activa en estos grupos de investigación. Podemos, además de asistir a cursos, ser ponentes en ellos y hacer nuestras primeras publicaciones científicas. Además, destacar que a partir de R3 podemos tener acceso directo a los estudios de doctorado, siempre elección personal, por supuesto, y, como os decía, la rotación externa que se hará en los últimos seis meses de R4. Y las becas y ayudas por residencia. La rotación externa. Pues aquí os presento a dos resis que acabaron ahora dos y tres años. Esther, por ejemplo, se fue a Londres, al King College y Rosa a San Francisco. Hicieron rotaciones externas internacionales. La opinión de ellas es que es una perspectiva diferente que les ayuda a mejorar el nivel de idiomas, que se pueden aprender nuevas técnicas y ampliar conocimientos, pero, sobre todo, es que es una experiencia tanto a nivel profesional como personal. Y las becas. Lo que destacamos de este hospital es que, además de las becas por residencia que se pueden ofrecer las diferentes sociedades científicas o a las que se pueden acceder del resto de hospitales, el Clínic ofrece 16 contratos por residencia. Estos contratos serían con categoría de especialista, de 30 horas a la semana. Y, aunque hay la posibilidad de hacer guardias, esos dos años son para dedicarse en la mayor parte del tiempo al proyecto. Se dan a los 16 mejores proyectos que se presentan ese año. Y, bueno, en el servicio hemos tenido bastantes. Y nada, muchas gracias a todos. Si tenéis alguna duda, lo podéis hacer preguntárnosla ahora o a través del Instagram, que lo tenéis ahí puesto. Y, no sé, si hay preguntas... Gracias. 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 Gracias.